Continuando con el video tutorial anterior, vamos a hacer las planchas de MDF que van a ir colocadas en esta estructura. Vamos a crear una nueva pieza. Vamos a ir a croquis, creamos un croquis de la plancha mayor. Esta plancha mayor tiene las medidas de, como recuerdan, la profundidad del mueble es de 400. Y el largo de 1600. Vamos a hacer 400. 1600 de largo. Le damos ok. Vamos a la operación estruir saliente. Y sabemos que vamos a usar un MDF de 15 milímetros. Por lo tanto le vamos a dar 15 milímetros. Le vamos a asignar un material. Ese material va a ser una madera. Y vamos a utilizar roble como madera para que quede con buena estética. A esta pieza la vamos a guardar. Junto a la estructura dentro de la carpeta estantería. Y se va a llamar estantería superior. Y ahí la vamos a guardar. La vamos a cerrar. Vamos a abrir nuevamente la carpeta. Vamos a copiar esta estantería superior con control C. Pegamos con control B. Y le vamos a llamar estructura central. A este archivo. La abrimos a la estructura central. Y vamos a observar que es idéntica a la estructura superior. Pero vamos a editar el croquis. Y le vamos a cambiar la dimensión de 1600 a 600. Y ya tenemos lista la parte central. Guardamos el archivo. Luego volvemos a abrir esa carpeta. Vamos a copiar la estantería central. Le vamos a pegar. Y vamos a colocar estantería LI. Lateral izquierdo. Vamos a abrir este archivo. Y sabemos que la estantería lateral izquierdo tiene una medida de 500. Vamos a editar el croquis. Lo vamos a cambiar a 500. OK. Y normal a este plano. Le vamos a hacer los cortes que corresponden a las hendiduras para que encastren. Vamos a ir a croquis. Creamos un croquis sobre este plano. Ese croquis comienza en este vértice. Y va a tener una medida de 40 por 40. Y es decir que va a arrancar material en 20 por 20. Vamos a ir a operaciones. Extruir corte. De esto. Por todo. Y ya tenemos el corte. Ahora vamos a hacer una operación de simetría de operación. De que operación vamos a desplegar acá. Del corte saliente. Ya me identifico el plano. Y como podemos observar le damos OK. Ahora la guardamos. Vamos nuevamente a abrir. Ya tenemos la madera de estantería central. La estantería lateral izquierdo. La superior. Y falta la lateral derecha. Vamos a copiar la lateral izquierda. Lo vamos a pegar. Solamente le vamos a cambiar el nombre por lateral derecha. Perfecto. Vamos a darle cancelar. Y ahora vamos a ensamblar. Para ensamblar vamos a ir a archivo nuevo. Ensamblaje. Aceptamos. Y vamos a traer. La estructura. La estructura le damos examinar. Abrir. Y la dejamos en este lugar. Como podemos ver tenemos la estructura. Y ahora vamos a insertar más componentes. Que componentes vamos a insertar. La estantería superior. Damos clic aquí. Abrimos este archivo. Lo arrimamos cerca. Y existe una relación de posición entre piezas. Una relación de posición es la de esa cara con la cara del miembro estructural. Le damos ok. Otra relación de posición es esta cara con esta cara. Ok. Y ahora nos queda la última relación de posición. Para tener finalmente posicionada esta pieza en destino. Vamos a traer la próxima pieza. Vamos a insertar un componente nuevo. Que va a ser la pieza central. La estantería central. La alargamos aquí. Buscamos relación de posición. Esta cara es paralela a esta cara es paralela a esta cara. Le damos ok. Luego sabemos que esta cara es paralela a esta cara. Ok. Y la última. Esta cara es paralela a esta cara. Ok. Ahora vamos a insertar los dos pendientes de los laterales. Vamos a insertar uno. Vamos a buscar el examinar. Estantería lateral derecha. Estantería lateral derecha. La dejamos ahí. Esta estantería. Sabemos que. Por relación de posición. Esta cara. Es paralela a esta. Ok. Y además. Sabemos que esta cara. Es paralela a esta. Vamos a invertir la dirección. Y ya nos queda. Paralela. Ahora vamos a buscar otra relación de posición. Para dejarla finalmente en destino. Que es esta cara. Paralela a esta cara. Muy bien. Ahora nos queda solamente. Agregar esta pieza. Vamos a insertar el último componente. Examinamos. El último. Es la estantería lateral izquierda. Que la vamos a dejar acá. Sabemos que. Por relación de posición. Esta cara. Es paralela a esta. Ok. Y que esta cara. Es paralela a esta cara. Del perfil de 2020. Muy bien. Por último. La última relación de posición. Que podemos imaginarnos. Es que esta cara. Es paralela a esta. De esta forma. Tenemos. Una estantería finalizada. Ahora lo que resta. Es guardar. Este ensamblaje. Dentro de estantería. Cuya extensión. Es diferente a la de piezas. El nombre va a ser. Estantería. Metálica. Y madera. Vamos a darle en guardar. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse. Estante. Bien. Voz. Tres. 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 Padre.